La crónica negra, expediente 94014, Aileen Wuornos. Tengo que esperar mi ejecución. Quiero entrar mañana en la cámara de ejecuciones y terminar. Y ellos no dejan de jugar. Desde que renuncie a todo, no he tenido más que problemas físicos y psicológicos. Se divierten mientras espero mi ejecución. Estoy tan cabreada que no pienso con claridad. Y me tientan para que vuelva a matar. Soy una asesina en serie, ¿sabes? Esta historia escribió su final en 2002, el año en el que Aileen Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal por haber matado a seis hombres. Y el comienzo de esta historia nos traslada a la infancia de esta asesina en serie. Su niñez fue de todo menos feliz. No conoció a su padre, un pederastra que se ahorcó en la cárcel. Abandonada por su madre, forzada por su abuelo, maltratada por su abuela. Si pudiera repetir mi vida, si hubiera tenido una familia normal, con estabilidad económica, todos muy unidos, seguramente habría sido una ciudadana estadounidense excepcional. Aileen Wuornos comenzó muy joven a escribir su historial delictivo, a protagonizar continuas entradas y salidas de prisión, y a prostituirse para ganar dinero. Si pudieras ayudarme de algún modo, también yo podría hacer algo por ti. En 1989, a sus 33 años, mató por primera vez. La víctima fue Richard Mallory, un alcohólico ex convicto en cuyo historial aparecían varias violaciones. No te alejes demasiado. No, 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 quiero un poco de intimidad, no me gustaría que me arrestasen. Joder, a mí tampoco. Contrató los servicios sexuales de Wuornos, y su rostro fue el último que vieron sus ojos. Su cadáver apareció al día siguiente, en un bosque de Daytona, envuelto en una manta, y con tres disparos mortales con balas de una pistola del calibre 22. La policía no encontró pistas suficientes para abrir una investigación, así que el caso fue archivado. Pasó más de medio año, hasta que Aileen Wuornos volvió a matar. Y ya la espiral de asesinatos se convirtió en imparable. Acabó con la vida de otros seis hombres en el transcurso de cinco meses. Tres de ellos murieron a manos de una mujer que sentía auténtica aversión por la figura masculina. Todos los cadáveres aparecieron desnudos, tiroteados en el pecho, y siempre con un arma similar. Todos rondaban la misma edad, y todos aparecieron en las inmediaciones de una carretera. Tras recabar testimonios y pistas, el FBI comenzó a sospechar que detrás de los crímenes había una o dos mujeres, con el perfil de un asesino en serie. Pero sin un móvil claro, el retrato robó resultó clave en la investigación. Varias llamadas telefónicas dirigieron a la policía hacia Aileen Wuornos y su amante, y pareja de fechorías, una mujer llamada Tia Moore. Mientras dormía dentro de un coche, entre botellas vacías de alcohol, Wuornos fue localizada y detenida. ¡Eh, eh, eh, tío! ¿Qué coño estás haciendo? Tranquila, señor. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser realizado en su contra. Confesó haber matado a seis hombres. Alegó que lo hizo en defensa propia, porque trataron de atacarla, tras haber contratado sus servicios. ¿Fue lo de Mallory en defensa propia? Sí, y algunos otros también. Pero no hay nada que hacer. Me darían más años de condena. Nunca serían justos conmigo, ¿entiendes? No serían justos. Solo me fastidiarían un poco más. Solo me queda la muerte. En 1992, fue condenada la pena de muerte, que se haría efectiva diez años después. Tengo que esperar mi ejecución. Quiero entrar mañana en la Cámara de Ejecuciones y terminar. Antes de que le administraran la inyección letal, la asesina en serie dijo, volveré. Me acompaña esta noche Inés Domenech. Es doctora forense, autora de Cicatrices en el hielo, que publica la editorial Al-Gaida. Doctora Inés, muy buenas noches y bienvenida a COPE. Buenas noches, Adolfo. Me llama poderosamente la atención que una mujer que admitió haber matado a siete hombres, que según su testimonio habían intentado violarla mientras ejercía la prostitución, haya tenido y siga teniendo un atractivo tan morboso para el público estadounidense. En su opinión, ¿dónde cree que radica la fascinación que esta homicida produce en el público? Pues creo que en la propia historia. En la propia historia que es muy compleja. Además, nos crean como una sensación ambivalente. Porque, por un lado, si hemos conocido un poco de su infancia y de su vida, la vemos como una víctima. Pero después se convierte en un verdugo que mata a siete hombres y que destroza a esa familia. Yo creo que es la propia historia y es ambivalencia. Bueno, desde luego lejos de justificar, pero sí para entender esa cierta empatía que ha despertado esta asesina en serie en Estados Unidos. Estoy de acuerdo con usted que es fundamental conocer su historia. Por tanto, vamos a ello. ¿Dónde creció Aileen Wuornos? ¿Quiénes fueron sus tutores? ¿De qué le llegaron a hacer? Bueno, ya hemos oído un poco en el corto de inicio lo que le pasó en la infancia a Aileen. A Aileen, su madre, se casa con un pederasta que la abandona y Aileen no llega a conocer a su padre. Y, además, su madre la abandona con sus abuelos cuando ella era muy pequeña. Tenía cuatro añitos. Y ella se va, la abandona y se va a iniciar una nueva vida. Y allí sus abuelos, pero empieza un calvario para ella totalmente, porque su abuela la maltrata físicamente, brutalmente. Y, además, su abuelo también lo hace brutalmente, pero no solo físicamente, sino que parece que es sexualmente también, con numerosas violaciones y agresiones. Con lo cual, ella ya empieza, parece ser, a los 10 años, a tener relaciones sexuales con compañeros de clase, a cambio de dinero o de cigarrillos, parece ser, incluso que los que la mantiene con su hermano. O sea, ella ya su desarrollo psicológico y sexual no está siendo normalizado, ¿no? Siendo una niña, queda embarazada, da luz en Detroit el 23 de marzo del 71. A raíz de ese momento, los abuelos dieron al bebé en adopción, la echaron de casa. Fijaros el cúmulo, lo que decía la doctora, ¿no? Esta primera impresión que tenemos de auténtica víctima. ¿Cómo llegó a sobrevivir física y emocionalmente a todo aquello siendo apenas, no sé, un adolescente? Bueno, ya hemos visto que su desarrollo psíquico y sexual no debió ser adecuado. Una niña que en una infancia tiene que recibir el cariño y la protección y solo recibe respuesta violenta. Pues, ¿qué hace ella? Pues, adoptar esa respuesta violenta para ella responder con los estímulos exteriores. Entonces, ella ya se mete en una espiral de violencia. Pero, de todas formas, además, ella tiene la desgracia que es que la abandonan. Cuando ella, por lo visto, la dejan y la echan de casa, ella tiene que vivir en el bosque. Entonces, ella tiene que ir a una gasolinera a ducharse y empieza a buscarse, intenta, al principio, buscar trabajo. Pero ella solo tiene la única solución de prostituirse. Entonces, empieza a prostituirse y, además, ella tiene un carácter muy violento, al parecer. Entonces, tampoco agrada mucho, ni tiene buenas relaciones. Entonces, también agrede, se pelea. Y ella misma se introduce en una espiral de violencia, con un comportamiento totalmente autodestructivo, ¿no? ¿Hay algún momento en el que ella intenta poner un cierto equilibrio en su vida? Me voy a septiembre del 76. Aileen Wuornos hizo autoestop hasta Miami, en Florida, donde conoce al presidente del club náutico, Lewis Fell. Un hombre de 76 años, 50 años mayor que ella. Ellos se casaron solo unos meses después. Entonces, ¿qué fue de aquel matrimonio? Supongo que un fracaso, ¿no? Claro, ella intenta siempre buscar el cariño y el amor y la protección de alguna persona mayor o una persona, de alguna persona. Y, claro, ella lo intenta, por supuesto. Pero ella se casa con él, lo intenta, pero ella sigue con su conducta violenta, con su conducta autodestructiva. Ella sale por las noches, se emborracha. Y, por supuesto, llega un momento en que golpea violentamente a su marido. Este ya, pues, consigue una orden de alejamiento y una anulación del matrimonio. Con lo cual, ella vuelve a estar en la calle y otra vez vuelve a la conducta delictiva y una conducta delictiva cada vez más agresiva. Te recuerdo que esta noche estamos conociendo el expediente de una de las asesinas en serie americanas más conocidas de la historia. Si has visto la peli Monster, protagonizada por Charlize Theron, seguro que sabes de quién te estoy hablando. Doctora, ¿quién es Tidia Moore y qué papel juega esta mujer en la vida de Aileen Wuornos? Juega un papel muy importante porque ella, en este intervalo que ella se separa de su marido, se muere su hermano, que ella es la que cree que es la única persona que la quiere en este mundo. Por supuesto, sigue con la prostitución, pero cada vez ella dicen que odia más a los hombres. Y cuando tiene 28 años ella se declara lesbiana y ya declara abiertamente que odia a los hombres. Y conoce a esta mujer, cuando tiene 28 años, en un bar, ¿no? Se enamora, dice ella que es un flechazo, que se enamora locamente, y después veremos que efectivamente es así. Y entonces ella coge y se va con ella. Entonces ella, Aileen, la mantiene económicamente con la prostitución. Pero va viendo que ella cada vez se deteriora más físicamente, que tiene un problema económico, y ella va aumentando su espiral de violencia. Es decir, ella ya hace robos de mano a mano armada y además siempre va con una pistola. Y entonces ella, esta mujer, pues ella parece ser que encuentra el amor con ella. Y intenta mantenerla a toda costa. Correcto. Claro, hay un momento donde se traspasa la línea de ser una delincuente agresiva a convertirse en una asesina en serie. Y a partir de ahí empiezan los asesinatos. Hablo del año 89, del año 90. Siete víctimas mortales en apenas 12 meses. La alarma social y al mismo tiempo la fascinación por aquel caso, sin duda, ocupaba las noticias. ¿Podría habernos cometido una mujer? Por el momento no hemos podido confirmar un perfil con certeza. No obstante, las pruebas sugieren que uno o más crímenes ocurrieron durante alguna actividad sexual. Quizá relacionada con la prostitución. Por el momento no puedo confirmar nada más. Sí, exactamente, era así. Ya está. Me atiende Inés Domenech, que es médico forense, autora de Cicatrices en el hielo, de la editorial Algaida. Doctora, la vida a nuestra protagonista le tiene reservada otra decepción más. Que es la traición de su propia amante, de la persona en la que ella confiaba. ¿Cómo termina la policía dando con Aileen Wuornos? Pues sí, es otra decepción para Aileen, porque en una de las víctimas le roban el coche, tienen un accidente y huyen. Y entonces ya hacen un retrato de robo de las dos, con lo cual la policía cree que hay dos mujeres implicadas. La policía ya, Tiria, ha abandonado a Aileen, porque ella está viendo una conducta muy violenta y dicen de separarse, y la localizan a ella. Y entonces ella llega a un trato con la policía. Ella delata a Aileen y ella queda esculpada totalmente de estos asesinatos. Y hace varias llamadas, varias llamadas a ella, hasta que consigue que Aileen, porque ella dice que se va a suicidar, que está muy nerviosa, porque es que ella le va a detener a la policía. Y Aileen le contesta, tú no has hecho nada, lo he hecho, yo todo. Pero para que tú no vayas a la cárcel, yo lo reconoceré, ¿no? Entonces ella, parece ser que efectivamente está enamorada de ella, y aunque le traiciona, pues ella ya le queda a la policía y confiesa a los hombres que ha matado. Entiendo, por tanto, su amante fue utilizada como cebo por parte de la policía en ese trato que hicieron, ¿verdad? Totalmente. O sea, su tiria ya, a cambio de su, vamos a decir, exculpación, delata a Aileen. Entiendo. Ya tenemos a nuestra protagonista en la cárcel. ¿Cómo se desarrolló el juicio? Me refiero a si fue muy seguido por los americanos. ¿Y cuál fue la condena? Bueno, claro. A Aileen la comparan con una gran asesina en serie. Tenía una gran expectación porque, claro, había matado a siete hombres. El primer juicio fue el que se hizo contra Richard Mallory, pero ella siempre ha dicho que fue en defensa propia, o sea, que este realmente la torturó, la violó, la amenazó contra su propia vida y que fue en defensa propia. Pero luego fue Tyler Moore que subió al estrado y dijo que Aileen había reconocido que la había asesinado, pero además que la había dicho muy fríamente. Entonces esto fue decisivo para que el jurado en dos horas la declarara asesinato en primer grado y después su primera sentencia de muerte. Doctora Inés Domenech, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches. En el año 2001, Aileen renunció a la defensa legal, despidió a sus abogados y exigió detener cualquier tipo de apelación en marcha. De alguna manera, buscó un final rápido para todo aquello, desdiciéndose de todo lo declarado anteriormente. Aileen Moore nos dijo. Maté a esos hombres. Les robé tan fría como el hielo. Y también lo haría de nuevo. No hay ninguna oportunidad de mantenerme viva o algo así, porque mataría de nuevo. Tengo odio arrastrándose por mi organismo. Estoy tan harta de escuchar esa cosa de, ¿está loca? He sido evaluada tantas veces. Soy competente, cuerda, y estoy tratando de decir la verdad. Soy alguien que odia, en serio, la vida humana y que mataría de nuevo. Si pudiera repetir mi vida, si hubiera tenido una familia normal. Aileen Moore nos fue ejecutada por inyección letal en 1992. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron enterradas en su ciudad natal, en Rochester.